Hola que tal yo soy Carlos Garcias y esto es cuanto generan los youtubers y el día de hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de un increíble canal en cuanto al mundo de las decoraciones vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la increíble Sandy Bella y en este video vamos a estar analizando pues básicamente su canal y vamos a estar demostrando mediante este análisis y las diferentes estadísticas que podemos encontrar cuánto esta chica está generando en su plataforma de youtube así que sin más que añadir siéntate relájate y ponte cómodo que ahora comienza cuánto generan los youtubers bueno vamos a estar analizando el canal de Sandy Bella y lo primero que me gustaría hacer es irme a las estadísticas de Social Blade y para quien no lo sabe Social Blade pues es esta página aquí que ven y esta se utiliza mucho para poder analizar diferentes canales de youtube vamos a buscar el nombre de Sandy Bella como ven que lo acabo de hacer y vamos a encontrar ahora unas estadísticas de su canal en esta página lo primero que me gustaría destacar es esto miren esto nos va a dar una cifra de cuánto gana esta plataforma de youtube y este dato no es totalmente exacto este dato no es totalmente real y para ello nosotros vamos a hacer un cálculo para determinar cuánto ingresos está generando esta plataforma ahora sí si bien es cierto para demostrar este cálculo o este análisis tenemos que pues determinar todo esto mediante el análisis de su canal porque no es un dato al azar que les vamos a mostrar o algo así para por el estilo así que literalmente voy a irme a su canal de youtube y aquí vamos a analizar de manera unánime todos juntos este canal pónganse cómodos y vamos a esto bueno chicas bueno aquí en el apartado de página principal tiene los vídeos subidos tiene por aquí tiene los vídeos populares por aquí tiene la lista de reproducción creadas y por aquí tiene los shorts esto no es suficiente para poder analizar su canal así que me iré al apartado vídeos y en el apartado vídeos voy a analizar lo que serían tres parámetros bastante interesantes vamos a analizar la fecha de carga más reciente la fecha de carga más antigua y el apartado más popular vamos a analizar cada uno de ellos de manera pues como las mencioné iniciamos con la fecha de carga más reciente y aquí sólo voy a analizar tres canales bueno cuatro o tres vídeos vamos a analizar tres vídeos por ejemplo tenemos aquí diseños fáciles y originales económicos para decorar en primavera 2020 este vídeo tiene más de 154 mil visitas bastante bien y fue publicado hace hace apenas dos semanas por aquí tenemos decoraciones de primavera en michael's marshall's y big lots con más de 66 mil visitas por aquí tenemos diseños sencillos para decorar sala comedor y cocina con más de 136 mil visitas algo que me gustaría destacar es que ella estaba subiendo vídeos de manera mensual parece que no tiene ya tanto tiempo para hacer vídeos de manera recurrente y pero la verdad que inmediatamente publica un vídeo y su contenido o sea es bien visto no deja de verse por cada uno de sus suscriptores así que ahora vamos a analizar la fecha de carga más antigua y aquí vamos a analizar los primeros vídeos publicados en este canal y aquí podemos ver lo que sería cómo hacer un flan napolitano hace cinco años oíganse cinco años o sea sus vídeos eran como más de cocina y terminaron siendo de decoraciones de interiores por aquí tenemos cómo hacer pancakes saludables hechos con instant oatmeal por aquí tenemos maquillaje tutorial de halloween miren y estos vídeos apenas fueron fueron con muy pocas visitas con respecto a las que está generando actualmente bueno chicos por aquí tenemos lo que sería el apartado más popular y aquí vamos a salir a analizar esos vídeos que superan por mucho el millón de visitas así que vamos a bajar para ver estos vídeos por ejemplo miren tenemos un vídeo más popular hace aproximadamente dos años este vídeo tiene más de un millón de visitas y se titula cómo limpiar y decorar el baño por aquí tenemos diseños para decorar y transformar tu casa este vídeo este vídeo tiene más de 966 mil visitas y por aquí tenemos compras de segunda mano para decorar tu hogar con más de 945 mil visitas y está bastante bastante interesante o sea estos vídeos que fueron los más populares en este canal cada uno de ellos trata como de pues de decoración de cómo limpiar tu baño cómo decorar tu casa y yo creo que este contenido es que ella siempre debe de hacer ya que es el que más es arropado por sus suscriptores y demás personas bueno yo creo que con este canal puedo aprender muchísimo sobre decoración así que me voy a suscribir te invito a que lo hagas si no lo has hecho ya que bueno ella es muy dinámica y sus vídeos son bastante interesantes y lo explica de una manera muy sincera y creo que todas ustedes pueden aprender mucho de este canal así que sin más que añadir ahora vamos a irnos a lo que sería el apartado de social blade para así de una vez por todas poder determinar cuánto está generando esta plataforma así que sin más que añadir pasemos a social blade y aquí en social blade de manera a metralleta a de manera a metralleta voy a mencionar esto bastante rápido miren ha subido 183 vídeos a la plataforma dice aquí aparentemente tiene cero suscriptores pero ella lo tiene oculto o sea los la cantidad de suscriptores ella no lo tiene de manera visible y según he revisado el canal las visitas que tienes las visitas que va generando puedo asumir que ella está entre los 400 mil suscriptores o los 500 mil dentro de ese rango y creo que es una cantidad muy buena y nada vamos a seguir analizando el canal y lo que quiero llevar o arrojar aquí es que por ejemplo miren durante los últimos 30 días ha obtenido lo que sería 389 mil visitas alcanzadas en total un 52% menos que el mes anterior pero esta no es la vez que más visitas ha obtenido así que miren según este apartado vamos a ver aquí en el diciembre del año 2020 mire fíjense tuvo más de 2 millones 511 mil visitas o sea tuvo una cantidad exorbitante de visitas de la mayor cantidad que tuvo por mes por este mes tuvo 389 mil entonces qué vamos a hacer vamos a determinar un cálculo para ver cuánto esta chica está generando en su plataforma de youtube para ello voy a buscar la calculadora y vamos a hacer el siguiente cálculo así que acompáñenme para que vean que nos da a todos igual decimos que 389 mil 631 visitas lo tenemos que dividir dentro de mil porque si eres nuevo en el canal o no lo sabías youtube paga por cada mil visitas alcanzadas entonces esto lo dividimos dentro de mil y nos da 389 con 63 vamos a redondearlo en 390 visitas entonces estas visitas no son las visitas totales alcanzadas sino que son las brutas tenemos que dividirlo dentro de dos para que así no de este dato 195 visitas monetizadas estas son las visitas monetizadas que tiene este canal ahora qué vamos a hacer vamos a multiplicarlo por el cpm de este canal que ronda entre los cuatro dólares los tres dólares y medio para ver cuánto está ganando por ejemplo si lo multiplicamos por cuatro dólares serían aproximadamente 780 dólares norteamericanos entonces esto lo llevamos a dólar a pesos mexicanos para ver cuánto estaría ganando pero antes de hacerlo quiero hacer el cálculo por los dos millones 511 mil de diciembre de aquella vez vamos a ver vamos a hacer el cálculo por esos dos millones 2.511 mil entre de mil lo dividimos dentro de dos para que nos dé las visitas totales miren 1.255 y si lo multiplicamos por cuatro dólares ese mes estuvo ganando aproximadamente unos cinco mil dólares que fueron bastante bastante bien que si lo llevamos a pesos mexicanos que estarían aproximadamente vamos a ver como a 20 pesos serían unos 100 mil pesos mexicanos pero si llevamos los 780 dólares que determinamos en el cálculo vamos a ver serían unos 15 mil pesos mexicanos y bueno creo que es una cantidad no tan exorbitante pero creo que con eso se pueden hacer algunas cosas y si no es así por favor déjamelo en los comentarios para que todos estemos claros con esa idea y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que le haya gustado espero que hayan aprendido algo nuevo sobre el canal de sandy bella si es así coméntame lo que más te gusta sobre ella si eres fan si eres fiel seguidora de sandy bella déjamelo aquí abajo en los comentarios y cuál ha sido lo mejor que has aprendido de este canal así que sin más que añadir deja tu like no olvides suscribirte a este canal nos vemos en la próxima bendiciones familia claro que sí